A partir de hoy hasta el 30 de septiembre se realizará la convocatoria para las personas que aún no definen su situación militar en el Coliseo Tulio Espina del municipio de Bello. Culmina hoy en el municipio de Urrao las elecciones de las madres líderes del programa de Familias en Acción, que ha sido adelantado por el programa de Bienestar Social. Hoy a partir de las 10 de la mañana en el nuevo Coliseo de la localidad de Río Negro se realizará un evento llamado la Policía de Antioquia, con el lema Un gesto de amor por los enfermos de cáncer, donde se va a tener artistas de la talla nacional e internacional, tales como Nelson Velásquez, Pipe Peblades, entre otros. Hoy en la Casa de la Cultura del municipio de San Juan de Urabá se realizará desde las 8 y media de la mañana y hasta las 5 de la tarde un evento a determinar las creencias y derechos de voto.